El abayarte los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben Así son las cosas, lírica, mala, mañosa, melicosa y super maliciosa Del agua masa, libralo Dios, que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime que culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo Dale pipa abajo que es la última la p...